hola amigas hermosas cómo están espero se encuentren bien bienvenidas a mi canal moda para mujer el día de hoy les voy a mostrar look con faldas para señoras de 50 60 y 70 años en adelante algo que para muchas señoras no les gusta perder es el estilo y estas faldas hablarán de eso siendo una prenda muy básica pero que a la vez quedará muy bien en cualquier look y para ustedes mis señoras que tienen entre los 50 60 y más aquí encontrarán unos modelos de diseños de faldas combinadas de distintas maneras que están de moda espero les guste déjame un like si así fue y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.